El ingeniero en mecatrónica trabaja principalmente en el desarrollo de máquinas inteligentes y procesos de automatización, desde el diseño hasta las pruebas de funcionamiento. La mecatrónica es una ingeniería que une conocimientos de mecánica, electrónica, informática y los sistemas de control. El objetivo de un ingeniero en mecatrónica es mejorar procesos automatizados a través del diseño, la planeación y el desarrollo de productos y servicios que se aplican en industrias como la automotriz y la aeronáutica, por mencionar algunas. Al estudiar ingeniería mecatrónica te relacionarás con conocimientos de física, informática, la generación de algoritmos y el diseño de máquinas. Al egresar en ingeniería podrá analizar, sintetizar, diseñar, simular, construir e innovar productos, procesos, equipos y sistemas mecatrónicos con una actitud investigadora de acuerdo a las necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes, impactando positivamente en el entorno global. Automatizar sistemas mecánicos utilizando tecnologías eléctricas, electrónicas y herramientas computacionales. Evaluar y generar proyectos industriales y de carácter social. Coordinar y dirigir grupos multidisciplinarios, fomentando el trabajo en equipo para la implementación de proyectos mecatrónicos, asegurando su calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad con sentido de responsabilidad de su entorno social y cultural para un desarrollo sustentable. Interpretar información técnica de las áreas que componen la ingeniería mecatrónica para la transferencia, adaptación, asimilación e innovación de tecnologías de vanguardia. Al egresar de esta carrera, el abanico de posibilidades en el campo laboral es muy amplio y las perspectivas laborales son muy favorables, especialmente en México, en donde es una de las carreras con mayor demanda a futuro, pues para que un país se desarrolle, necesita agregar valor a sus materias primas, lo que se puede alcanzar con la mecatrónica. Los ingenieros mecatrónicos pueden desarrollarse en grandes empresas como Tenaris, TAMSA, CFE, Telmex, Pemex, FEMSA, entre otras, así como a la industria química, de alimentos, manufacturera, automotriz, investigación y desarrollo de tecnologías. O si así lo prefieres, podrás aplicar todos los conocimientos que adquieras para emprender tu propia empresa. El total de créditos es de 260, con un total de 52 materias. ¿Quieres saber algo? El primer robot humanoide del mundo se llamó Electro y los construyó la Wasting House en 1939. Era una máquina de dos metros que contaba con una grabación de 700 palabras para que el artefacto simulara que establecía una conversación. En un mundo cada vez más tecnológico, esta carrera es una puerta abierta al descubrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!